Este programa es presentado por Turimirt Internacional. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Mundo Visual Especial Famosos, donde Mirta recibe amigos destacados de la música, del espectáculo o en este caso, una gran amiga dedicada a la moda y al diseño, la querida Claudia Arce. Una de las mujeres argentinas más reconocidas de la moda nacional e internacional por sus exclusivos diseños que han traspasado las fronteras. Vistiendo a grandes figuras de la moda y la actuación, con sus colecciones expuestas en varias ciudades del mundo. Antes de iniciar esta charla entre amigas, contándonos sobre la vida de Claudia Arce dedicada a la moda y su amor por los viajes, hagamos un breve anticipo sobre uno de los destinos que hoy visitaremos y del cual nuestra invitada es visitante frecuente. La ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. La ciudad de Las Vegas es uno de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a sus zonas comerciales y vacacionales. Con el entretenimiento, el espectáculo de primer nivel y de los grandes shoppings, con todo el glamour como eje principal de un sitio cargado de colores y fantasías que le da el mote de ser la capital del entretenimiento mundial o la ciudad del pecado. En minutos más, Mirte y Claudia Arce nos volverán a llevar a esta divertida y siempre activa ciudad de Las Vegas. ¿Cómo ha sido un poco la trayectoria tuya para llegar al lugar donde estás, para ocupar este lugar tan importante y haber llegado a realizar esos modelos tan bellos? Bueno, vos sabrás y bueno, muchos sabés que comencé desde muy chiquita, me gustaba la moda, mamá fue una modista del barrio como lo llamamos, donde todas las mujeres del barrio ocurrían en mamá y donde todas dejaban sus telas y mamá hacía unos trajes divinos y yo con todos los pedacitos que iban quedando, iba haciendo los diseños para las muñequitas mías y las de mis amigas. Así que ya desde ahí empezábamos a ver y a diseñar algo que tuviera que ver con la moda, que fue lo que me gustó, aunque en mi carrera siempre dije voy a ser astrónoma y en realidad terminé siendo diseñadora. Así que nada, es como unir con progreso digamos y con ímpetu y con mucho trabajo y me fui dedicando a la moda en diferentes ámbitos, empecé siendo vendedora, encargada de negocios y después todo lo fui evaluando en mi vida y así me fui acercando a hacer los diseños y atender negocios y bueno, dedicarme a lo que realmente amo que es la alta costura. Los modelos tuyos marcan una tendencia, siempre con mucha piedra, con mucho diseño, con gazas, he tenido la felicidad, la suerte de poder lucir alguno de tus modelos y realmente yo creo que eso no es tan fácil que llegue así porque sí, me imagino que en tu cabeza los debes ir soñando eso. Sí, sí, por lo general un diseñador y sobre todo el que se inspira en la alta costura siempre tiene esa cuota de prolijidad, siempre digo yo, en los materiales que elige, en los trabajos que se realizan para hacer estos vestidos que son todo trabajo en mano, entonces todo eso enriquece un diseño y eventualmente después el despliegue y el brillo se nota en base a todo ese trabajo que realizó todo un equipo, porque en realidad se trabaja todo en equipo. Así que nada, obviamente que cada diseñador tiene su estilo y mi estilo particularmente siempre fue la gala y los brillos y bueno, buenos materiales, buena confección y todo lo que caracteriza a un diseño. Es un modelito para lucir en Las Vegas. ¡Ay, Las Vegas! Amo Las Vegas, me encanta. Es más, tengo una de mis clientas, como ya sabés, mis colecciones están afuera en el exterior, así que una de mis clientas que tengo importante en Las Vegas, que está en el Hotel Palazzo, y ella tiene la colección Claudia Arce ahí, donde grandes figuras como la cantante Rosario le ha comprado diseños míos a ella, la mujer de Nicolas Cage para las alfombras rojas, así que varios Claudia Arce anduvieron ahí por Las Vegas dando vueltas. Bueno, es un destino, yo digo que es un destino maravilloso, ¿no es cierto? Que uno llega a pensar que fue construido en el desierto, vos te pusiste a pensar alguna vez... Cada vez que voy y veo tantas luces, tantas luces, tan iluminado todo, yo digo, sí, realmente, estás en un desierto, los primeros que llegaron, vos imaginate lo que sería ese desierto y los primeros hoteles y esas luces tremendas, no sé, sería un sol en medio de la nada. Seguramente, seguramente. Es un destino que uno va recorriendo y dicen, bueno, es para los hombres porque están los casinos, pero en realidad es para las mujeres porque uno va visitando todo ese glamour que hay en todos los hoteles y esos efectos que tienen. Los hoteles, aparte, para las mujeres lo que yo veo es que los hoteles son súper glamurosos porque tenés una arquitectura espectacular, tenés un lujo en esos hoteles que es impresionante al alcance de todo el que va. Porque en realidad cuando vos vas a Las Vegas te encontrás con tanta suntuosidad que decís, esto no puede ser. Esos cristales, esos mármoles, esa opulencia en todos los sentidos. Y es algo que a la mujer, a qué mujer no le gusta entrar a un shopping espectacular con todas las mejores marcas y donde te encontrás con hoteles donde tienen unas decoraciones soñadas, donde a las mujeres nos encanta sacarnos fotos y confiar por todo el lado. Así que Las Vegas es maravilloso, tanto para hombres como para mujeres yo considero que es un lugar maravilloso. Ya sea de día o de noche, todo por debajo del cielo es igual en esta ciudad de Las Vegas. Bueno, cuando uno llega a Las Vegas se pregunta qué hacer y qué hacer, todo depende de las expectativas que tenga cada persona. Pero una cosa es real, que en cada esquina hay un entretenimiento diferente. Usted puede entrar al Museo Madame Tussauds, puede jugar en las maquinitas en la vereda directamente. Y en cada uno de los hoteles que tienen la puerta de entrada, ustedes allí encuentran promociones. Esas promociones le dicen que si usted saca un ticket para jugar un poquito, también le van a dar descuentos para los diferentes shows. Este destino es considerado la capital mundial del entretenimiento. Y es verdaderamente así. Un verdadero parque de atracciones para adultos que jamás defrauda a nadie. Este imponente centro urbano ganado al desierto a mediados del siglo pasado, se ha convertido en uno de los lugares más deseados por conocer. Allí, en las calles, en los hoteles, en los casinos o en los shoppings. Todo es color, luces y sonidos que despiertan fantasías a cada momento. Contrariamente a lo que muchos piensan, el destino no es algo exclusivo para los amantes de los juegos y las apuestas. Aquí reina la mejor propuesta artística del mundo. Shows de día y de noche, dentro y fuera de los hoteles. Los más variados comercios con todo el glamour de la moda y el diseño. Y un verdadero paisaje artificial hecho por la mano del hombre. Que sorprende al pararse desde cualquier punto de la ciudad y admirar esos edificios sofisticados, exóticos e imponentes hoteles. Y para todos aquellos a los cuales no les gusta el casino, uno de los atractivos que tiene esta ciudad es que los hoteles son temáticos. Por ejemplo, este, el Venecia, aquí estoy como si hubiera subido y hubiera transitado por el Rialto. Cada metro de Las Vegas es algo diseñado para el disfrute del turista. Estos hoteles de lujo, tematizados como si estuviéramos en distintos puntos del mundo, como en este caso sobre los canales de Venecia, son parte de la aventura y lo divertido de recorrer esta ciudad brillante. Una de las cosas tan importantes es que aquí la diversión no tiene horario. Usted puede salir en cualquier horario, no hay peligro. Puede disfrutar tanto de la noche, de las iluminaciones, como la entrada al casino, ir a algún boliche. El horario no existe aquí en Las Vegas. Caminar por las calles de Las Vegas se siente como tener a todo el mundo a tus pies. La imponente Torre Eiffel, la Gran Noria de Londres, cascadas imponentes, ríos artificiales, o un palacio de la antigua Roma en medio de avenidas con excéntricos autos, restaurantes de lujo o cientos de personajes que ambulan por las calles sacándose fotos con el visitante. La ciudad también tiene una infinita variedad de centros comerciales, malls y shoppings, cerrados o al cielo abierto, donde se pueden encontrar todas las marcas del mundo. La industria electrónica tiene aquí el principal polo mundial para adquirir lo que quieras. También las mejores tendencias de la moda internacional están presentes, como la de nuestra querida invitada, que tiene en Las Vegas una exhibición permanente de sus colecciones, siendo una de las diseñadoras argentinas con mayor presencia en esta ciudad de las luces y el glamour. ¿Cómo te sentiste vos el día que alguien de allí, de ese lugar tan deslumbrante, compró un modelo tuyo? Yo me sentí fascinada porque me lo comentó una amiga, porque esta clienta que yo tengo en Las Vegas me recibe en el aeropuerto, me manda a buscar con una limusina. O sea que desde el primer momento que yo llegué a Las Vegas fui recibida espectacularmente, así que me lo disfruté todo porque me fueron a buscar el limusín, entrás al Hotel Palazzo, que es espectacular, el Venecia, cosas soñadas. Pero después cuando te enterás y ves el negocio con todos los diseños y te enterás que grandes figuras compraron los diseños, realmente es un logro maravilloso. Porque no es que uno va y se lo impone a una clienta, sino que alguien tan espectacular, famoso, haya elegido entre diferentes marcas y haya comprado un Claudiarse, por decir, argentino, un diseño argentino para mí me llena de orgullo. Claudia, todos tenemos algo imperdible en nuestra vida. ¿Cuál ha sido tu imperdible? ¿Mi imperdible? Yo creo que tengo varios, pero sobre todo la familia. Para mí es algo sagrado, momentos sagrados con la familia, así, donde realmente... Por eso veo las fotos muchísimas que subí con todas. Yo soy muy familiera. Entonces esas cosas son para mí imperdibles. Cosas, reuniones donde uno pueda tener y disfrutar a la familia y reírse y bromear y compartir y tener esas charlas grandes. Esos son momentos imperdibles de mi vida. Y también los viajes, obvio, cosas que he compartido, un viaje maravilloso, por ejemplo, que hice con mis amigas, donde lo hice por intermedio tuyo, que fue soñado. Y esas cosas que te quedan guardadas y que vos decís, eso la verdad que fue para no perdérselo. Es verdad, es verdad. Bueno, como les digo, Claudia es una diseñadora maravillosa, pero indudablemente debe ser imperdible algún modelo que lució un modelo tuyo. Modelos sí, bueno, modelos muchísimas que lucieron acá diseños míos, pero en realidad una extranjera no tuve como modelo. Sí figuras, pero no una, digamos, una modelo. Y una figura que vos considerás que haya sido imperdible. Salma Hyatt. ¡Ah, qué maravilla! Salma Hyatt, sí, sí. Con un traje negro, ella compró y lució uno de los diseños, con una chaqueta estilo tapada, o sea, con todo de encaje chantilly, hermosa, en color negro, eso lo lució. Y también otra imperdible fue Ana Kunikova, para la gran premier de una película de Enrique Iglesias y Antonio Banderas, donde ella lució un conjunto de dos piezas que me pertenecía. Diviné que salió en todas las revistas en online. Todas las revistas más importantes del mundo salieron con ese traje porque era un la van pervía. Así que te digo, de afuera hay un montón de cosas. La verdad. Bueno, ¿y alguna modelo argentina que consideres que realmente es imperdible luciendo un modelo tuyo? Susana Jiménez, Mirta Legrán, varias, que siempre hubo oportunidades de vestirla y estar, y como modelo, Jimena Butilengo, que soñada cada vez que se pone un diseño, ella es magnífica, te luce eso de maravilla. Claudia, ¿qué consejo le podemos dar a nuestras amigas que están allí acompañándonos con respecto a comprarse un modelo? ¿Qué consideras vos que es imperdible tener para una fiesta? Yo considero que una persona cuando va a elegir un modelo, tiene que elegir algo no impostado. ¿A qué le llamo yo eso? Es que no tiene que elegir nada que no se atreva a llevar. Porque realmente una mujer tiene que comprar algo donde se siente cómoda, donde pertenece a su estilo y donde lo va a lucir con gracia. No hay nada peor que decirle a una clienta, no, yo te hago este diseño, esto lo tenés que hacer y esto lo tenés que llevar. Yo primero charlo con la clienta e indago un poco más de su estilo de vida, cómo es, cómo se maneja, para poder diseñarle algo donde se va a sentir identificada y donde se va a sentir cómoda. Porque si vos vas a disfrutar un diseño de alta costura, donde son diseños que por lo general son caros, por sus trabajos y por todo lo realizado a mano, bueno, entonces tenés que pagar algo donde vos realmente lo valores y donde te sientas cómoda. En cada temporada, Claudia Arce realiza la presentación de sus colecciones en importantes desfiles en la Argentina y en varios lugares del mundo. Esto la posiciona como una de las diseñadoras más talentosas de nuestro país, junto a muchos otros profesionales de la moda que conforman la nueva vanguardia de la alta costura nacional con fuerte proyección internacional. Ahora nos vamos a una breve pausa y al regreso seguiremos hablando del diseño argentino en la moda y de viajes por destinos invernales, que este año lamentablemente no pudimos disfrutar, pero nosotros te vamos a llevar a vivirlos de la mano de Mirta y este mundo visual especial famosos. ¡Ya volvemos! En Turimir tenemos promociones especiales pensadas para vos. Preventa 2021 para viajar a Londres, Escocia e Irlanda. 17 días con servicios de primera calidad, con reservas flexibles y cancelaciones y cambios sin penalidades. Promoción, 20% de descuento para el segundo pasajero. O también tenemos tarifas especiales con descuentos para conocer Grecia y Turquía en el 2021. 18 días con servicios de primera. ¡Llamanos y armate ya! Tu programa de viaje seguro y sin contratiempos. En 2020, Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía. 200 años luchando por una patria grande, con la mirada puesta en el futuro. 27 de abril de 2020. 200 años de autonomía santiagueña. Es tiempo de pensar en el próximo viaje. Y Turimir ya tiene las mejores promociones para la temporada 2021. Vamos a Rusia y los fiordos escandinavos. 20 días con servicios de primera calidad y reservas flexibles que podés cambiar o cancelar sin costos. O también, y con la misma modalidad, te llevamos a España y Portugal. 21 días con servicio de primera. Cualquiera de estos itinerarios tiene una promoción especial del 20% de descuento para el segundo pasajero. Turimirt Internacional. El verano del 2021 ya tiene destinos preparados para vos. Bariloche, Argentina. 4 días con 3 noches en hotel de 4 estrellas con aéreo y traslados incluidos a un precio increíble. O si preferías visitar Calafate, te ofrecemos 4 días con 3 noches en hotel 4 estrellas con desayuno, aéreo y traslado. Todo con un precio inigualable. También te ofrecemos Cancún, México, 8 días All Inclusive y aéreos. Todo con reservas flexibles. O viajar a Cuba por 10 días en hoteles de 4 estrellas All Inclusive. Recordá que tenemos una nueva modalidad en los viajes internacionales con flexibilidad en las reservas y con cambios y cancelaciones sin penalidades. Llámanos y armá ya tu próximo viaje. En el programa de hoy recibí la visita de mi querida amiga Claudia Arce, que nos está haciendo conocer su trabajo como diseñadora de modas y su proyección internacional vistiendo a muchas famosas de la Argentina y el mundo. Pero antes de continuar, quiero llevarlos a un breve recorrido, a un destino de la Argentina que se disfruta durante todo el año, pero en los inviernos es realmente maravilloso. La ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Este rincón austral y destino emblemático de la Argentina frente al mundo ofrece en las temporadas invernales actividades, paisajes y circuitos maravillosos como ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo del histórico tren del fin del mundo, atravesando un mágico bosque de lengas totalmente nevado. O también hacer un vuelo en helicóptero por la región cordillerana hasta llegar a un punto referencial donde podemos ver a toda Ushuaia y sus alrededores en una vista panorámica que jamás olvidarán. Díganme si no es un motivo suficiente para un brindis en la altura de este destino. Como fondo, la maravillosa ciudad de Ushuaia. Un brindis para que todos ustedes puedan venir, realizar estas maravillosas excursiones y no se pierdan este sobrevuelo. Vale muchísimo la pena y seguro que te lo tenés merecido. Claudi, yo me imagino que en tu cabecita hay veces, organizando viajes, ¿pensás en algún destino que te gustaría conocer, en algo que te parezca así soñado, que te parezca interesante? Sí, hay varios destinos, desde los más fríos hasta los más calurosos, te diría. Pero hay varios destinos. Me falta uno, me falta el frío, que yo soy muy real hacia el frío, pero tuve una linda experiencia en Ushuaia donde me han invitado y me quedé maravillada, plasmada. Así que el frío sería uno de los temas imperdibles, que eso sí que no me lo tengo que perder, de poder hacer algo maravilloso por ahí. Bueno, yo te voy a llevar entonces a que empieces a soñar un poquitito con un viaje recorriendo los campos de hielo sur chilenos. Allí nos vamos a encontrar con un montón de glaciares a bordo de un barco, un crucero de expedición. Ah, bueno, más frío que eso. Más frío. Imposible. Arriba del marco no vas a tener frío, seguro. De según la época, ¿no es cierto? Seguro, vas a ir en verano. Qué maravilla. Es una maravilla, así que vamos a disfrutarlo. Vamos. Navegar en un buque de expedición por el mar del sur de Chile, sorteando los fioros del Pacífico y conociendo uno a uno los glaciares de la Patagonia trasandina, es una vivencia única que quiero compartir con ustedes y con mi amiga Claudia Arce. Esta travesía marítima es similar a las que realizan los grandes cruceros por los mares del mundo. En este caso, como se trata de una navegación por una región preantártica, el buque es expedicionario. Lleva muchas menos personas y propone uno de los recorridos más lindos, aventureros e imponentes que hay en todo el planeta. El sur de la Patagonia, que compartimos entre Chile y Argentina, tiene la mayor reserva de glaciares y campos de hielo del mundo. Sobre el océano Pacífico caen desde la cordillera varios glaciares imponentes que la expedición visita a lo largo de siete días. Uno a uno, cada día, vamos descubriendo estos escenarios casi reales por su imponente belleza. En algunos casos, se admira desde el mismo buque que va sorteando témpanos flotando en el mar. Y en otros casos, se transborda a lanchas especiales y tenemos un acercamiento hasta el pie de los glaciares, teniendo otras experiencias únicas e inolvidables. La vivencia dentro del buque también es todo una experiencia. Se puede visitar el puente de mando, vivir las travesías en los botes de aproximación y tener cada día almuerzos, cenas y encuentros divertidos entre los pasajeros. Pero, sin dudas, los momentos de emoción y aventura están en las visitas y recorridos por estos glaciares del sur de Chile, que dejan a todos sin palabras. Bueno, esto realmente te lo recomiendo. Es soñado, si querés conocer, viste que uno piensa, uy, ¿cómo voy a ir al frío? Bueno, realmente esto es maravilloso. Arriba del crucero uno la pasa súper y abajo recorriendo esas maravillas. Ay, no. Y aparte, ¿no? Ese reflejo de una naturaleza intacta y bella, como Dios nos manda, digamos, ¿no es cierto? Seguro que es así. Así que eso me parece soñado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, Claudi, ha sido un placer estar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado en nuestro programa. Gracias, Mirta. Gracias por este programa maravilloso, donde no solo podés mostrar toda la moda, la belleza con tus invitados, sino que también nos llevas con la imaginación a todos estos lugares maravillosos, donde vos le brindás a toda esta audiencia que vos tenés espléndida y donde nos haces ilusionar y viajar y podemos disfrutar de todo. Así que yo estoy agradecida. Bueno, muchas gracias. Te quiero mucho, Claudia. Yo también, mi amor. Gracias. Sin dudas, tuvimos un programa maravilloso, conociendo más del trabajo de esta magnífica diseñadora argentina, que también se destaca con la moda argentina en el mundo. Es momento ahora de leer sus sugerencias y comentarios a través de todas nuestras redes sociales, invitándolos a vivir otro encuentro con Mirta y sus viajes a lo largo de este fin de semana con las otras ediciones de Mundo Visual, y esta forma diferente de conocer o recordar un destino turístico desde casa, como si estuvieran de viaje junto a nosotros. Presentó Turimirt Internacional.